Olmedo López dice que contará la verdad a diez de su vida. El exfuncionario se presentará en el búnker de la Fiscalía en la tarde de este martes para negociar un principio de oportunidad. En un nuevo audio, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre , presunto implicado en el escándalo de corrupción de los carotanques, aseguró que, pese a estar en riesgo de su vida, contará toda la verdad. El exfuncionario asistirá a la Fiscalía en la tarde este viernes para negociar un principio de oportunidad. Desde el primer momento, le informé al país, a los colombianos y a mi familia como testigo que le iba a contar toda la verdad. El país y los colombianos esperan de mil respuestas, y dije que las iba a cortar y las seguiré andando, dijo López. En su relato agregó que, ahora debo expresar que confío en la institucionalidad del Estado, porque las personas pasan, pero las instituciones se mantienen y la historia me dará la razón en la medida en que decido romper mi silencio, aun cuando mis anteriores amigos hoy me satanizan y se burlan de mí, haciendo uso del micrófono a través de sus amigos, dejando ver que esto que estoy haciendo es una especie de espectáculo, cuando en realidad estoy asumiendo un riesgo de muerte con muchísima valentía y gallardía. El abogado de López ha manifestado que el exfuncionario reconocerá que realizó malas prácticas al interior de la entidad. No he salido públicamente y ya soy objeto de un sinnúmero de comentarios y amenazas o señalamientos. Muchos me ven como un traidor y a ellos les quiero decir que hace 32 años empezamos una lucha que buscaba transformar para bien la historia de Colombia. Ustedes y yo lo sabemos y en el camino nos equivocamos, dijo el exfuncionario. Finalmente en el audio, le envió un mensaje a los funcionarios del estado. Funcionarios y trabajadores del estado colombiano, les envío mis más sinceras disculpas. Cometí un error y debo reparar. Por su parte, Schneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRE y que reveló que tiene pruebas sobre supuesta corrupción, se encuentra en un hotel cerca al búnker de la Fiscalía, donde evalúan el esquema de seguridad que le entregarán mientras avanza la investigación. Finalmente en el audio, le envió un mensaje a los funcionarios del estado. Funcionarios y trabajadores del estado colombiano, les envío mis más sinceras disculpas. Cometí un error y debo repararlo.